Secundario número 23, conocer un poco el panorama con respecto a la reunión que realizaron con los padres y con también los docentes, también respecto a las condiciones de edilicias del colegio. Sí, ante todo, buenos días. Bueno, la reunión que se llevó a cabo hoy por las 9 de la mañana fue solicitada por los padres el día de ayer, así que ante esa solicitud asistimos a intentar dar las respuestas de la situación en que nos encontramos hoy con el Secundario 23. También no solo asistí a la reunión yo como supervisor, sino que estuvo el Secretario Técnico de Gestión y la Directora Provincial de Educación Secundaria, la profesora Silvia González. ¿Qué conocimiento tienen ustedes de los plazos que se van a dar por parte de la empresa para el arreglo justamente? Sí, más que nada la información se tornó en función en qué condiciones está el establecimiento, dimos cuenta de que se retiró el medidor y a partir del retiro del medidor la Dirección Provincial arbitró a los medios para empezar a tratar de buscar algún establecimiento educativo donde en caso de extenderse los plazos en cuanto al arreglo del edificio y con respecto al gas tratar de reubicar a los alumnos. Lo que se le informó a los papás es que se consiguió el edificio del INSET que está ubicado en Alcorta y Piedra Buena. Son seis aulas, de manera de que se evaluó quiénes irían a esas seis aulas y en primera instancia se consideró que los quintos años van a ser trasladados ahí. Por otra parte ya se encuentran avanzadas las tratativas con la UMPA y con la UTN de manera de que conseguir más aulas para tratar de reubicar al resto del alumnado. Conjuntamente con eso a partir de hoy ya se están haciendo las tratativas y todo lo que refiere a trámite administrativo con respecto a seguro y demás de informar a cuántos alumnos van a ser trasladados, cuántos docentes van a concurrir y va a haber el cambio de establecimiento para que el lunes podamos empezar con normalidad por lo menos en el edificio del INSET. ¿Hubo algún tipo de, no sé, entredicho entre el diálogo o esta reunión que tuvieron con los docentes con respecto justamente a las condiciones edilicias del lugar donde van a estar? Mira, tuvimos dos reuniones, una con los padres donde se les informó, se les informó cómo se está llevando a cabo todo este procedimiento y después un poquito más tarde tuvimos una reunión con los docentes. A los docentes se les informó de la misma manera que los profesores de quinto año van a empezar a trasladarse al edificio del INSET, los de quinto año en primera instancia y después en la medida de que vayamos consiguiendo más aulas que seguramente también serán al inicio de la semana que viene, vamos a comenzar con el dictado de clases. Seguramente, no lo voy a decir que es entredicho, pero sí siempre hay un malestar, un enojo en referencia a toda esta situación que ya venimos viviendo desde principios de año. Pero más allá de eso, siempre toda conversación se maneja en marco de respeto, así que no puedo decir que hubo entredicho ni nada porque ellos preguntaron y la supervisión responde en la medida que puede responder. Con los padres una reunión se manejó muy cordial, muy amena y preguntaron todas las dudas que tenían. Yo como supervisor respondí algunas y la directora provincial evocó a todos las dudas que tenían. Gracias. 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 Gracias.